...legales para liberarlo. La pregunta es si es que a los militares los van a... A los demás. Claro. ¿A Montesinos lo indultarán? Es una buena pregunta que no sé. Porque digamos... Le deben tener miedo, ¿no? Porque puede comenzar a cantar. Y puede comenzar a armar sus... sus redes y tirarse abajo a muchos personajes. ¿Puede Keiko Fujimori gobernar sin un Montesinos? No puede hacer un gobierno Fujimorista sin Montesinos. O con un Montesinos. Con un Montesinos. Con un personaje de esa naturaleza. No puede hacerlo. Si es que no existe ese personaje, lo que vamos a tener es a Rafael Rey de primer ministro absolviendo a los militares, imponiendo la religión católica como la única religión que se puede practicar en el país. Cardenal Cipriani paseándose... Oiga, pero a Ollantos Mala le rindió mucho eso en la primera vuelta. Por supuesto. Salió Rosario Mano. Así es. Y no solamente eso, sino con otra gente más también. Diciendo que él era un católico conservador. Claro. De un hogar católico conservador. ¿Qué le parece? Así es. En fin. Toledo también ofreció una serie de medidas y después se echó para atrás. Así es. Bueno, eso forma parte de las características de estos personajes que uno no sabe muy bien qué es lo que persiguen y cómo lo persiguen. No hay forma de predecir. Hay la sensación permanente de que los candidatos se acomodan circunstancialmente, solo circunstancialmente, es decir, esta semana o la próxima a lo que le pide el público, pero que después harán lo que les dé la gana. Pero exactamente, porque no hay controles sociales y políticos. Y entonces se adecúan de acuerdo a las condiciones. Pero hay determinados objetivos que sí tienen. Keiko Fujimori sí tiene un objetivo bien claro, que es reivindicar el nombre de la familia, del clan y del entorno que lo tiene. Y de reivindicar históricamente al pasado, el mejor gobierno del Perú. Olvidándose todo lo que tiene que ver de robos, de crímenes, de saqueo y de extorsión. Bueno, usted en el plan de gobierno, ¿no? Yo le dije ir eso al señor. Claro. Diez veces se menciona algo en el Fujimori. Por eso te digo que lo primero que busca es reivindicar la familia y el capítulo de la historia que ellos tuvieron. Y después, yo creo que ahí se queda. Y le da la aposta a Rafael Rey, a Sousa, a Rafa, a Populiza. ¿Usted no cree que ella vaya a gobernar a los 36 años? ¿No cree que tenga ninguna posibilidad de gobernar? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Siempre y cuando que la agenda se la ponen otros. Ok, ella no es capaz de elaborar su propia agenda. Pero por supuesto que no. ¿Cuál es la agenda que puede... ¿Cuál es la agenda que presenta ahora? ¿Cuál es la agenda que tiene? ¿La primera chamba? Asistencialismo y continuidad del modelo económico. Exacto. Y para eso llama pues a los tecnócratas de ciertas universidades para que se hagan cargo de eso. ¿Cuál es el problema? Y va a buscar darle a los tecnócratas toda la posibilidad para que sean muy eficientes y cuiden los gastos del Estado. Mientras tanto, igualito que con Montesinos, por el otro lado vas a tener todo lo que es el gobierno clásico de un capitalismo rentista, de un capitalismo como tú lo llamas mercantilista con todas las prebendas y todos los clientelismos del caso. Con lo cual ya sabes cuál es la sociedad que vas a originar. Vas a tener cada vez más narcotráfico, cada vez más delincuencia, cada vez más inseguridad. ¿Y el estatismo de Humala? ¿Cuál estatismo de Humala? O sea, siempre tiene una vocación muy estatista. Es además, finalmente, un militar formado en el Estado que tiene una formación militar y un entorno familiar con unas ideas más locas y más racistas. ¿No es cierto? Él siempre ha dicho que no han sido las suyas, pero digamos, el etnocacerismo es una forma de racismo fascista, por ejemplo, de alguna manera. y ha bebido de eso. Sí, claro. ¿No hay una preocupación sobre eso? Sí, por supuesto. Estamos hablando de que en los dos casos hay un código genético autoritario profundamente fuerte. En el caso de Humala, la trayectoria familiar se remonta lejos. Así que no no hago de ninguna manera trato de dispensar esa situación. Pero yo lo que creo es que en el caso de Humala, el frente mediático, la banca, los grandes empresarios se le tirarían a la yugular y le impedirían avanzar en ese lado. Y es bien fácil, pues, porque si es que tú tratas de hacer algo y en un día te sacan 10 mil millones de dólares del país, entonces tienes el aviso de cuál es qué es lo que puede suceder contigo, entonces te disciplina automáticamente. Bueno, el gerente general del Banco de Crédito ha dicho que el plan de Humala no es ninguna amenaza para la banca. Ya ves, pues. Por eso digo que ya lo amansaron, ¿no? Entonces, ya lo van a disciplinar mientras que van a estar felices de la vida con este capitalismo rentista de Fujimori. Pero ahí van a las tasas de interés que cobren las agencias que prestan créditos van a seguir siendo las mismas de siempre, las AFPs van a poder seguir cobrando las comisiones que quieran, van a estar encantados de la vida. Por eso es que apoyan de esa manera a Fujimori. IP no ve ningún problema en los planes de Fujimori. Lo que pasa es que en el plan de Humala estaba, digamos, una reforma en el tema que no tenía nada que ver con las comisiones, tenía que ver con el uso de los fondos. Han tenido que salir a decir, no, los fondos son intangibles. Entonces, yo le tuve que preguntar a Daniel Aguataz, ¿los que ya están ahorrados o los del futuro? No, los del futuro también son intangibles. Ah, qué bueno. Por eso, pues, es la imprecisión, la vaguedad de las propuestas de Humala, las contradicciones que se dan en el equipo mismo. Es lo que crea esta crisis de credibilidad en él. Lo acusan siempre de ser pesimista, pero, ¿qué piensas en los próximos cinco años para el Perú? Va a haber conflictos, va a haber más inseguridad, va a haber más polarización y al mismo tiempo va a haber las transformaciones necesarias, va a haber más participación social, más participación política que no se va a cristalizar en en organizaciones. Pero, entonces, el Perú ya va a avanzar así, va a avanzar no sé a dónde, pero va a cambiar. Prefiero, en vez de avanzar, va a cambiar. Pero no sabemos a dónde. Y no sabemos tampoco qué pasa con el mundo, que esa es la otra historia, que es una interrogante gigantesca. Bueno, para eso sirven las ciencias sociales, como dice Julio Contrón. Muchísimas gracias por haber estado esta noche. Muchas gracias por... A mí no me han marcado ni el tiempo, así que me imagino que ya nos hemos pasado, pero no importa. Hace rato, pero como a mi productor le encanta que venga Julio Contrón, me deja hablar toda la noche. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.